Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces De toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe Yato Yo te la traigo de 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 Coupe Yato